¡Sí, sí! ¡¿Sabes qué?! ¡El pelotado! ¡Cómo se quitó la camisa! Si no estás suscrito, ¿qué te estás esperando para suscríbete? Ya activa la campanita de notificaciones si es que las chicas se quieren dar un taco de ojo con Jorge que se quede semidesnudo o desnudo por completo que es lo que dicen, pero desnudo por completo no porque si no nos van a censurar las cámaras pero pues así se divierten ellas ahí Y bueno, para ella la excusa es checar la grasa corporal porque ya Poncho pues ya les dio su taco de ojo entonces faltan los demás Y bueno, pues ahí vemos que le están diciendo bueno, quítatelo vamos a ver tu masa corporal ¿Qué opinan ustedes de cómo se están divirtiendo las chicas dentro de la casa? ¡Hace frío! Y bueno, pues lo que dice Jorge es de que hace frío entonces no se puede encuerar como ellas quieren y pues también lo pueden regañar, ¿verdad? Los celos dentro de la casa se van a manifestar Y vean Poncho cómo se pone ahí como están hablando de desnudez hasta se pone en pose para que lo vean ahí a él y no vean a los demás Y bueno, pues dice que pavonea ahí Jorge para que lo vean y pues Sergio solo viendo de que a él no le dicen nada recordemos que él estuvo en el show de Solo para Mujeres entonces ya se imaginan el ego de Sergio si le dicen también te queremos ver a ti, desnúdate Y bueno, pues sí a veces la diferencia de edad radica en el tipo de físico que tengas pero también es la constancia en el ejercicio la buena dieta que puedas llevar Y bueno, pues aquí vemos que uno de los marcados efectivamente es Poncho de Nigris Jorge también solo que ya tuvieron un altercado con Jorge porque le dijeron de que le hacía falta hacer ejercicio más en las piernas Bueno, pues ahora resulta que ya Sergio pues ya también está empezando a dar su opinión Y bueno, pues lo que sí me preocupa es esa tos que tiene insistentemente Raquel que ya producción debería demandarle un antiséptico ahí para ella ¿Cómo se le dice? Bueno, la cosa es para que le mejore su alergia Hombre y también de la mujer te ensanchas o antialérgico o antialérgico ¿Cómo se le dice? Nos déjalo saber ustedes en los comentarios recuerda seguirme en Instagram como Guse 22 Oficial y también seguirme en Facebook como Guse 22 Oficial ahí está posteado los enlaces para que ustedes puedan ver el 24-7 ya está disponible para los que decían de que no ya está activo lo que pasa es que es por los derechos de autor ustedes ya saben cómo funciona esto nos vemos en un próximo video hasta pronto Chau!